Yo tengo un motivo Para mis cosas Yo tengo un motivo Y una razón Te quiero mi vida Porque eres hermosa La más linda cosa De la creación La culpa de todas Las penas mías La tiene en tus ojos Con ese mirar Y debo creerte Razón que me inspira Motivo divino Esta realidad Para quererte Yo tengo un motivo Para adorarte Tengo una razón Yo tengo un motivo Yo tengo un motivo Yo tengo un motivo Yo tengo un motivo